África alberga descubrimientos sorprendentes y asombrosos que siguen dejando perplejos a los científicos. En este video compartiremos 10 descubrimientos en África que han impactado al mundo. Número 10. Piedras azules del cielo alienígena. Imagina sostener en tu mano una piedra que se dice que ha venido del cielo. Esta es la historia de las extrañas piedras azules que el geólogo y arqueólogo italiano Angelo Pitoni obtuvo de un jefe fulani en Sierra Leona, África Occidental, en 1990. Según la tribu, las piedras les fueron entregadas por visitantes extraterrestres desde el cielo. Las misteriosas piedras eran como nada que Pitoni hubiera visto antes, y cuando las llevó a Europa y las envió a laboratorios de investigación para pruebas, se descubrió que eran únicas y no coincidían con ningún mineral conocido. A pesar de las extensas pruebas, los investigadores no pudieron explicar el color azul de las piedras. Cuando una parte de ellas se redujo a partículas finas y se observó bajo un microscopio, el color azul era invisible. Ni siquiera el calor extremo o el ácido pudieron alterar o descomponer las piedras. Pitoni creía que la piedra azul se parecía más a un turquesa puro encontrado en el pecho de los sacerdotes egipcios. Incluso lo llamó la piedra del cielo, una frase para significar que es diferente a cualquier otra gema conocida por el hombre. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Fueron verdaderamente un regalo de visitantes extraterrestres o tienen secretos de antiguas civilizaciones que hace mucho tiempo han sido olvidados? Número 9. Niño de Tong. En 1924, trabajadores de una cantera en Tong, Sudáfrica, hicieron un descubrimiento asombroso que cambiaría el curso de la historia humana. Mientras trabajaban en depósitos de piedra caliza en Buxton Lime Works, descubrieron un pequeño cráneo de un niño. El cráneo fue llevado a la atención de Raymond Dart, un anatomista y antropólogo, quien reconoció de inmediato su importancia. Dart teorizó que los restos fosilizados pertenecían a una especie de homínido o antepasado humano temprano que vivió aproximadamente hace 2.8 millones de años. Dart nombró a la nueva especie Australopithecus africanus, o simio del sur de África. En ese momento, cuando se descubrió el niño de Tong, la mayoría creía que los antepasados humanos tempranos se originaron en Europa. Pero el niño de Tong desafió esta teoría. Siendo el primer fósil humano temprano encontrado en África, proporcionó evidencia clara de que África era la cuna de la humanidad y respaldó la teoría de la isálida de África. Esta teoría afirma que los humanos modernos evolucionaron en África antes de emigrar a otras partes del mundo. El niño de Tong no solo confirmó esta teoría, sino que también presentó características anatómicas significativas. Tenía un tamaño de cerebro y dientes similares a los de los simios, pero su cráneo y arco dental eran similares a los humanos, representando una forma intermedia entre ambos. Entre 1936 y 1947, se desenterraron varios fósiles más de Australopithecus en Sudáfrica, esta vez pertenecientes a especímenes adultos. Estos descubrimientos brindaron un mayor respaldo a la afirmación inicial de Dart de que el niño de Tong era de hecho un antepasado humano temprano. Hoy en día, el niño de Tong es venerado como una pieza vital de la historia humana y su descubrimiento revolucionó el campo de la paleoantropología, cambiando para siempre nuestra comprensión de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Número 8. Nueva viuda negra africana. En 2014 se descubrió una araña con una apariencia única en el Parque Tembe Elephant de Sudáfrica. Tenía una mancha en forma de signo de exclamación llamativa en su espalda y un patrón blanco ondulado único que se asemejaba a una cara humana con la boca abierta en horror. Desde entonces, los científicos la han identificado como una nueva especie llamada la viuda botón de Finda. Esta araña está estrechamente relacionada con las viudas negras, la redback y las arañas catipo y posiblemente sea la viuda más grande del mundo. Barbara Wright, la exploradora que descubrió originalmente esta impresionante araña en el Parque Tembe Elephant, afirma que el veneno de la viuda botón de Finda es neurotóxico, lo que significa que una picadura de esta araña requiere atención médica inmediata. Y si eso no fuera suficiente, las hembras de viuda botón de Finda también tienen puntos rojos brillantes en su vientre y sus sacos de huevos son de un tono púrpura hipnotizante, con cada saco conteniendo alrededor de 600 crías. Esta es una araña con la que no querrías cruzarte. Número 7. Omonaledi. Nueva especie humana. En 2013, un grupo de exploradores de cuevas se topó con un descubrimiento que reescribiría la historia de la evolución humana. En una remota cámara del sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica, encontraron un tesoro de huesos pertenecientes a una especie humana previamente desconocida, ahora conocida como Omonaledi. La excavación de la cámara resultó ser una tarea desafiante, ya que los estrechos pasajes y las rocas irregulares hacían casi imposible que un adulto totalmente desarrollado pudiera maniobrar a través de ellos. Debido a esto, se reclutó a un grupo de mujeres jóvenes lo suficientemente pequeñas como para caber dentro de la cueva. Los huesos de Omonaledi mostraron una combinación de características primitivas y avanzadas, lo que llevó a los científicos a creer que esta especie existió junto a nuestros propios ancestros, los Homo sapiens, y puede haber desempeñado un papel en la formación de la evolución humana. Lo que hace única a Omonaledi es el tamaño pequeño de su cerebro, que se cree es un tercio del tamaño del nuestro. Sin embargo, sus manos y pies sugieren una mayor capacidad para manipular objetos. Esto ha llevado a los científicos a creer que Omonaledi era capaz de comportamientos complejos y pudo haber tenido una estructura social similar a la nuestra. A pesar de estos emocionantes descubrimientos, la edad exacta de Omonaledi sigue siendo un misterio. Las técnicas de datación radiométrica han situado los huesos entre 236.000 y 335.000 años de antigüedad. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar su ubicación exacta en la línea de tiempo de la evolución humana. Hasta el día de hoy, los científicos siguen desconcertados sobre cómo los múltiples esqueletos de Omonaledi encontraron su lugar final de descanso en la cueva donde fueron hallados. Algunos expertos sugieren que la cámara pudo haber servido como un lugar de entierro. Sin embargo, otros especulan que la cueva pudo haber sido una trampa mortal que llevó a la desaparición de todo un grupo de humanos. Número 6. Círculos de hadas en el desierto. En el vasto y aparentemente árido desierto de Namibia se encuentra un misterio que ha desconcertado a los científicos durante décadas, los círculos de hadas namibianos. Estos enigmáticos círculos, cada uno de aproximadamente 39 pies de diámetro, aparecen como parches perfectamente redondos de tierra estéril rodeados de vegetación exuberante. Lo más sorprendente es que millones de ellos se extienden a lo largo de 1.100 millas de las praderas áridas del sur de África. Se han propuesto numerosas teorías a lo largo de los años para explicar los orígenes de estos círculos, pero ninguna ha podido proporcionar una respuesta definitiva. Una teoría sugería que la presencia de los círculos de hadas era obra de termitas que comían la hierba desde sus raíces. Otros, por otro lado, sugieren que las plantas de alguna manera estaban siendo incitadas a crecer en este patrón inusual por sí mismas. Incluso se especula que podrían tener la clave para comprender cómo la vida puede prosperar en un ambiente tan hostil. Los visitantes de la región pueden explorar los círculos de hadas a pie o en avión, maravillándose de su belleza inusual y reflexionando sobre el misterio que los rodea. Ya sea que los círculos sean obra de hadas místicas o simplemente un fenómeno natural, siguen siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo natural. Número 5. Descubrimiento de un nuevo continente y océano. En el corazón de África Oriental, en la región de Afar en Etiopía, yace un fenómeno geológico que ha cautivado la atención tanto de científicos como de aventureros, la división de África. Durante millones de años, el continente africano ha estado desgarrándose lentamente y la región de Afar es el epicentro de este increíble evento. La región de Afar se encuentra en la intersección de tres placas tectónicas, la placa nubia, la placa arábiga y la placa somalí. Estas placas están en constante movimiento, empujando y tirando unas contra otras. Como resultado, la corteza terrestre en la región es extremadamente delgada, y el magma del manto puede ascender a la superficie, creando un paisaje de volcanes, manantiales termales y géiseres. Es en este ambiente volátil donde está ocurriendo la división de África. El único signo de este proceso lento pero constante es una grieta de 35 millas de largo que se formó en 2005. Esta grieta se encuentra en una región conocida como el Valle del Rif de África Oriental y mide más de 50 pies de profundidad y 65 pies de ancho. Los científicos predicen que dentro de millones de años, la grieta se expandirá y dividirá África en dos continentes. El continente más pequeño incluirá la Somalia actual y partes de Kenia, Etiopía y Tanzania, mientras que el más grande abarcará todo lo demás. Como resultado, un nuevo océano se formará eventualmente entre África Oriental y la Península Arábiga. Esto crea la posibilidad de que países como Kenia y Uganda desarrollen una línea costera debido a la formación del nuevo océano. Número 4. Ataúdes Fantásticos de Ghana. En la costa sur de Ghana, la muerte no es un asunto lúgubre, sino uno de moda. El pueblo ga de Ghana ha llevado el arte de hacer ataúdes a un nuevo nivel con sus notables ataúdes fantásticos. Estos ataúdes no son los típicos cofres que podrías tener en mente. En cambio, vienen en diferentes formas y diseños que representan la profesión, pasión o estatus del difunto. Por ejemplo, un ataúde en forma de micrófono se utiliza para un músico o un orador público, mientras que un ataúde en forma de automóvil se hace para un conductor. Un ataúde en forma de avión está diseñado para honrar a un piloto y un ataúde en forma de león se utiliza para un jefe. El arte en la elaboración de estos ataúdes es impresionante, con detalles intrincados que dejan asombrados a muchos. Estos ataúdes se han vuelto tan populares que ahora se exportan a otros países, incluyendo Estados Unidos y Europa. Si bien estos ataúdes pueden parecer excéntricos e incluso extraños para algunos, son un aspecto importante de la cultura y tradición ga. Sirven como una celebración de la vida y logros de la persona fallecida, y también ayudan a las familias y comunidades a despedirse de una manera única y memorable. Número 3. Descubrimiento de un dinosaurio en Zimbabue. En lo más remoto de la naturaleza salvaje de Zimbabue, un equipo de científicos que realizó dos expediciones en 2017 y 2019 descubrió los restos del dinosaurio más antiguo de África, el Emberosaurus rothi. Este fascinante descubrimiento fue un avance significativo en el campo de la paleontología. El nombre Emberosaurus proviene del idioma local Shona, donde se encontraron los fósiles. La especie llamada rothi rinde homenaje al paleontólogo Michael Roth, quien reportó por primera vez los fósiles en la región. Se cree que el Emberosaurus rothi vagaba por la Tierra hace más de 230 millones de años durante el período jurásico. Era un dinosaurio herbívoro pequeño que medía alrededor de 6 pies de longitud y pesaba alrededor de 60 libras. Su cuerpo delgado y su largo cuello le permitían alcanzar vegetación en lugares difíciles de acceder. Si bien el descubrimiento del Emberosaurus rothi es emocionante, los investigadores están entusiasmados con las posibilidades que presenta para descubrir más información sobre el pasado prehistórico de África. El hallazgo sugiere que Zimbabue fue una vez hogar de una diversa gama de dinosaurios, y más exploraciones podrían revelar descubrimientos aún más fascinantes. Número 2. Cabezas no identificadas descubiertas. Cabezas de Lidenburg en Sudáfrica. Un joven tropezó con un descubrimiento innovador que sacudiría el mundo arqueológico. Carl Ludwig von Bessin jugaba inocentemente en la granja de su padre en 1957 cuando notó piezas peculiares de cerámica en el suelo. Sin saberlo, acababa de descubrir las cabezas de Lidenburg, una serie de fascinantes artefactos que pasarían a la historia como algunos de los primeros ejemplos de arte de la Edad del Hierro en el hemisferio sur. Inicialmente, las cabezas estaban fragmentadas y dispersas, pero a través de una cuidadosa excavación fueron reconstruidas en la Universidad de Ciudad del Cabo. En total, se reconstruyeron siete cabezas, dos grandes y cinco pequeñas. Seis de estas cabezas representan características humanas, mientras que la séptima tiene rasgos animales sorprendentes. Curiosamente, cuatro de las cabezas más pequeñas comparten similitudes en escala y diseño, lo que lleva a muchos a creer que fueron creadas como grupo. Después de extensas pruebas de datación por radiocarbono, las cabezas se han fechado aproximadamente en el año 490 d.C. Se ha sugerido que se usaron con propósitos ceremoniales por los habitantes de la Edad del Hierro Temprana. Debido a los pequeños agujeros encontrados en los costados de las cabezas más pequeñas, es probable que estos agujeros se utilizaran para conectar las cabezas a postes o disfraces durante representaciones. Hoy en día, estas notables cabezas se pueden ver en exhibición en el Museo Sudafricano en Ciudad del Cabo. Número 1. Vudú en África. En África Occidental, el vudú es una religión ampliamente practicada que también se ha extendido a otras partes del mundo debido al abundante comercio de esclavos. Sin embargo, el pequeño país de Benin se considera el lugar de nacimiento del vudú. De hecho, más del 40% de la población sigue el vudú como religión oficial. En Benin, el país incluso celebra el Día del Vudú como feriado público y existe un Museo Nacional del Vudú dedicado a esta religión única. A pesar de su reputación como algo maligno o magia negra, para la gente de Benin, el vudú es una forma de vida completa que abarca cultura, filosofía, idioma, arte, danza, música y medicina. El mundo espiritual del vudú está compuesto por Maju, el Ser Supremo, y alrededor de 100 divinidades que representan diferentes fenómenos como la guerra, enfermedades, curación, la tierra, guerra, tormentas y muchas otras cosas. Los sacerdotes del vudú invocan a estos dioses para intervenir en nombre de la gente común. También pueden usar hierbas para curar a los enfermos o posiblemente para envenenar a sus enemigos. En algunos casos, se ofrecen sacrificios como pollos, ovejas o alcohol a la divinidad, ya sea como solicitud de ayuda o como agradecimiento por los deseos concedidos. Las personas buscan ayuda de los sacerdotes del vudú en una variedad de asuntos, que incluyen curar enfermedades, encontrar trabajo, concluir un trato comercial, encontrar pareja o tener un hijo. Gracias por ver. Si crees que este video fue entretenido, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Esto nos permite crear más contenido súper interesante. Si deseas ver más videos nuestros, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda, este es el sitio más súper de internet. ¡Suscríbete al canal!